Las religiones cristianas esperan el día en que Jesucristo regrese para cumplir las promesas que dejó en los Evangelios. Las Escrituras afirman que este momento será asombroso y tendrá un impacto en todos los seres humanos del planeta. Sabemos que el Salvador regresará durante el fin de los tiempos, pero ¿cómo será exactamente esta aparición? Descubrámoslo hoy aquí en Más allá de la Biblia. Este evento se conoce como la segunda venida de Cristo y se considera el clímax de la historia para los cristianos, ya que marcará el cumplimiento de todo el plan divino revelado en la Biblia. En el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo se lee lo siguiente, Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este día será maravilloso y lleno de gran alegría para la Iglesia, pero también será un día lleno de sufrimiento para los incrédulos. La forma en que esto ocurrirá y cómo el mundo llegará a ese día varía según la interpretación. Algunos defienden que el regreso será en dos etapas, siendo la primera secreta invisible, sólo para rescatar a los salvos en Cristo Jesús. La segunda etapa sería visible para todas las personas y ocurriría después de un periodo de gran tribulación. Aquellos que creen en esto generalmente piensan que el lapso entre una vida y otra será de siete años. Esta interpretación se conoce como premilenismo dispensacionalista clásico. Por otro lado, la interpretación más tradicional en el cristianismo afirma que la segunda venida será en una sola etapa, visible para todos. Esta interpretación es defendida por las cuatro principales líneas de interpretación escatológica, que es el estudio del fin de los tiempos. Este modelo se enseñó durante casi dos mil años, prácticamente sin oposición, hasta que el premilenismo dispensacionalista clásico surgió en el siglo XVIII. Por lo tanto, lo más probable es que Jesús venga en un evento único y significativo, rescatando a su pueblo y destruyendo a todos sus enemigos. Luego, se creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Es importante entender que no hay una fecha establecida y que nadie, excepto Dios mismo, sabe cuándo ocurrirá esto. Sin embargo, las Escrituras dan señales que apuntan a este evento, como desastres naturales, aumento de la iniquidad, predicación del Evangelio en todo el mundo, un gran abandono de las verdades bíblicas y persecución a la Iglesia. La apariencia de este evento será impactante. El apóstol Pedro afirmó que los cielos temblarán con la aparición de Jesús. Él vendrá como ladrón en un día en el que los cielos pasarán con estruendo y los elementos se desharán con calor intenso. La tierra y todo lo que hay en ella serán afectados. El mencionar los cielos es común en los pasajes que hablan sobre este tema, indicando que veremos algo en las alturas cuando llegue el momento. Los cielos de todo el mundo serán impactados, ya que todos los ojos verán cuando Él venga. Jesucristo, en el capítulo 13 de Marcos, afirmó que lo verían en las nubes, con gran poder y gloria. Esta declaración se repite prácticamente en el libro del Apocalipsis, cuando el apóstol Juan comienza su libro en el versículo 7 del primer capítulo, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto significa que la segunda venida de Cristo será gloriosa, inequívoca y relevante para todas las personas. El principal objetivo de este versículo es mostrar el impacto de la segunda venida, afectando profundamente a los cristianos dispersos por el mundo de ese tiempo, que estaban recibiendo las revelaciones de Dios dadas a Juan. Estas revelaciones fueron extremadamente reconfortantes para los seguidores de Cristo, demostrando que Él triunfaría y que todas las iglesias eran más que vencedoras en Él. La vida de Cristo será gloriosa, visible para todos y definitiva. Para algunos, traerá esperanza y alegría, pero para otros, desesperación y dolor. Cada uno será juzgado según sus obras. Hasta que llegue ese día, el versículo no trae temor, sino esperanza. Es como una advertencia misericordiosa para que el pecador siga a Jesús ahora y no llore desesperado en ese día. Para los salvos, esta declaración sirve como un estímulo para vivir en santidad y justicia, esperando la llegada del Gran Rey. Agradezco tu presencia. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós.